¡Umbia! Yo no he tenido quejas, cuando consigo una chica, él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva a donde quiera ¡Baila! Señorita, a la orden la llevo No gracias, estoy esperando al viejo del sombrero No me digas, que viejo tan afortunado Ay, ya lo miré Ya lo miré Ahí viene El viejo del sombrero De ese viejo si es de buena El viejo del sombrero Para conseguir mujeres El viejo del sombrero Será que tiene secretos El viejo del sombrero De ese viejo si la mueve ¡Baila! ¡Mi cumbia! ¡Puerto Marquez! Voy a comprarme un sombrero Un sombrero mi jalón Para hacerle la competencia Al viejo del sombrero Al viejo del sombrero Señorita de mi alma ¿Qué pasó? Tengo una preocupación Porque te estás aferrada Al viejo del sombrero Y lo que pasó es que me gusta, me voy a subir una miración al edificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pase se torne conmigo ¡Va de largo! ¡Eh! ¡Eh! Y me encuentro parada de la puerta Me dan suspirle Pa' ni me tocan el vidón Má de largo ¡Eh! El ahogé de la ereza ¡Eh! Me encuentro parada de la puerta Me dan suspirle Pa' ni me tocan el vidón Pipi Y en cada ratito Que pase el viejito Que me tocan el vidón Pipipi En cada ratito Que pase el viejito Que me tocan el vidón Pipipi Con el pipí, con el pipí, me toca el pito Pipí, me tiene amallada con el pipí Lo que pasó con el agua de viejo y sobre una piedra nació en el edificio Este viejo tiene su carrito y cada vez que mata se torna conmigo Más de largo, te regresa, si me vuelve a parar en la puerta me lanzo pirapa y me toca el pito Más de largo, te regresa, si me vuelve a parar en la puerta me lanzo pirapa y me toca el pito Pipí, pipí, de cada ratito que pase viejito que me toca el pito Pipí, pipí, de cada ratito que pase viejito que me toca el pito Pipí, pipí, siempre vivo a mi diente Pipí, pipí, cuando el viejo me toca Pipí, pipí, siempre vivo a mi diente Pipí, pipí, cuando el viejo me toca Ya me tiene apañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, pipí, me tiene apañada con el pipí Saborcito Baila mi cumbia, Puerto Marqués, de fiesta Y que me suene bonito, compa Chivito, sigue la cumbia Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Este que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Este que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo se va a la calle, me está guayama, me está imantando Cuando regrese viene estrapeado y viene cantando Y está dormido y seguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada A la medianoche viene borracho y como el chacho ya apenas llega Y está abandonado en la cortina, ahí está abandonado en la cortina Y está abandonado en la cortina Ay, está abandonado en la cortina Y está abandonado en la cortina Tambo, tambo Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Sarta con gusto no pica Sarta con gusto no pica Si pica no codifica Fue la frase que me dijo Lástima a la señorita Porque el viejo me lleva al chile Si se va a una fiesta también me lleva Si toma trago viene María Y cuando regresa Echa a dormir enseguida Pero el otro es loco ya Si se va a una fiesta nunca me lleva Si lunes mil que está pasando Y como es el chancho ya apenas llega Y este va a una cortina Ay este va a una cortina Y este va a una cortina Ay este va a una cortina Y este va a una cortina Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por todos los canales Por todos los canales Canales, 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 canales A ti te gusta la película Y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba El baile y la rumba La rumba y la rumba A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante La rumba, la moda, la ponga En pie, en pie La parabólica 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 Tampón, tambón, tambón Mares poco Bólica, bólica, bólica Bólica, 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 bólica Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por todos los canales Por todos los canales Canales, 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 canales La parabólica 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 ¡Uepa! Constantificar el drama del amor, el drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y ron, la cumbia salsa y ron Y también debes de probar la nueva bota y el nuevo sabor ¡Es fantástico! La parabolica, la parabolica La parabolica, la parabolica En un pueblo olvidado no sé por qué, con danzares de moreno se dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José, amigo Negro José No tiene ninguna pena al parecer, pero las venas se agobian Negro José Es muy feliz, amoteando dichoso es, amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José, tú eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo por qué, con danzares de moreno se dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José, amigo Negro José No tiene ninguna pena al parecer, no tiene ninguna pena al parecer Pero las venas se agobian Negro José, es muy feliz Y también, con danzares de moreno se dejó ver Y también, con danzares de moreno se dejó ver En el pueblo lo llamaba de más 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 de menos Son, en toars de más de más de menos